Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía a oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue amando Ay, 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 cantaba Ay, 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 moría Ay, 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 cantaba De pasión mortal, moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola, con sus puertitas de par en par Una que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, molores Las piedras cabas, paloma Que van a saber de amores Cucurrucucú, 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 cucurrucucú Cucurrucucú, cucurrucú, cucurrucucú